Fundizar en este tema, en la política que ha estado bien contingente en las últimas semanas con los dichos del presidente Gabriel Boric, con el impacto también en su coalición, vamos a entablar de inmediato el diálogo con el senador Fidel Espinoza, senador del Partido Socialista, a quien saludamos. ¿Cómo está, senador? Un gusto de tenerlo aquí. Muy bien, un gusto de saludarte, gustoso de estar en tu canal y en este programa tan visto a nivel nacional. Bueno, senador, ¿cómo observa la actitud que ha tomado el presidente Gabriel Boric de tomar el liderazgo de la coalición, de señalar cuál es el camino para todo lo que tiene que ver con este libro, con el tema constitucional? Sin lugar a dudas, el presidente Boric ha tenido una actitud de jefe de Estado en el sentido de poder dar a conocer, de una u otra manera, cuáles son las dos grandes alternativas que se juegan el 4 de septiembre. Una que es con el triunfo de la prueba, que es lo que esperamos, u otra también es con la eventualidad de que se imponga el rechazo. Hace siete meses atrás era impensado, siquiera pensar en la posibilidad de que el rechazo se impusiera a la posibilidad de la prueba. No obstante ello, creo yo, yo siempre lo he sostenido con la misma firmeza, la actitud irracional que tuvieron algunos constituyentes, han giravizado esta situación, han puesto una radicalización de tal manera que muchos ciudadanos que votaron por la prueba hoy día no estén con esta opción y eso nos preocupa enormemente. No obstante ello, yo creo que el presidente Boric ha sido responsable, ha recibido ataques por sus dichos, de sus propios miembros de la coalición, han habido palabras durísimas como de tradición, y desde ese punto de vista yo creo que lo importante es mirar cómo vemos el Chile del futuro después del 4 de septiembre y creemos que se tienen que dar las condiciones justamente para que ese proceso posterior vaya en la línea de lo que los ciudadanos quieren, reforma, cambio a la actual constitución, y ese es el camino que todos yo creo que coincidimos, independiente del triunfo del apruebo del rechazo. Si gana el rechazo, ¿hay que hacer una nueva convención constitucional? ¿O podríamos repetir los mismos errores que usted dice, que no le gustó el trabajo que tuvo la convención? Mira, yo creo que si llegase a ocurrir esa opción que hoy día se impone en la encuesta largamente sería muy negativo para Chile, pero no obstante ello, hay que ponerse en la situación y por eso yo valoro lo del presidente. Boric, yo creo que esa decisión la tiene que tomar la ciudadanía en un plebiscito. Yo creo que ni el presidente ni nosotros en el Parlamento estamos en condiciones de decir cuál es el camino en la eventualidad ocurra esa situación. Tendrá que la ciudadanía definir, a lo mejor en un plebiscito u otro mecanismo, cuál es el mejor camino y el más corto, porque esto de pensar un nuevo proceso de un año y medio, dos años, cuando la gente quiere reforma hoy día para mejorar su situación de vida que está compleja en su diario qué hacer. Hoy día la situación se acrecienta más dificultosa a medida que nos alejamos de Santiago. Aquí en las regiones donde uno representa la vida se ha encarecido del doble que es la capital. La gente quiere cambios y esos cambios no pueden esperar dos años más. Pero sería oportuno repetir una convención constitucional que terminó además con muy bajo apoyo ciudadano. Todas las encuestas mostraban cómo iba cayendo la confianza en la convención constitucional. Si eso avanza, ¿usted es partidario de que se repite una convención con escaños reservados, con paridad, con acceso a los independientes o sería una fórmula distinta? Yo creo que hay que buscar una fórmula distinta, pero que sea ciudadana 100%. O sea, es decir, distinta en el sentido de que ya los actuales constituyentes, muchos de ellos radicalizaron de tal forma la situación que nos provocaron este debacle. Hace siete meses, yo te decía, ganó el apruebo con 80%. Y hoy día vemos que el rechazo está arriba de 20 puntos en cada una de las encuestas que salen de derecha, de centro y de nuestro sector. Entonces, desde ese punto de vista, hay que hacer frente a esa situación. Y creo yo que lo más sano es buscar un mecanismo que sea ciudadano, no estoy hablando, que sea el Parlamento bajo punto de vista alguno, sino que sea un mecanismo que permita dar transversalidad, que no se cometan los errores que se cometió. Muchos convencionales de una u otra forma radicalizaron de tal forma esta situación, que alejaron a muchos sectores que apoyaron el apruebo de esta opción. Yo espero, repito, que el presidente Boris tenga la sabiencia, la sabiduría y la experiencia para conducirnos en nuestro país a un nuevo proceso constituyente, que eso sí, nadie tiene discusiones que tienen que generarse. Si la Constitución de los Santos ya feneció, hay que cambiarla, hay que modificarla por el bien de nuestros compañeros. Senador, hace pocos instantes, hace un par de horas no más, senadores socialistas, incluido usted, presentaron un proyecto ahí en el Congreso para cambiar los quórums. Esto, a puertas de la discusión de los cuatro séptimos que mañana va a haber el Senado, ustedes solicitan eliminar los quórums supramayoritarios, que ya no sea ni siquiera el cuatro séptimo, que son hoy día 29 votos para aprobar algo, sino que sea mayoría simple. ¿Por qué entregan ahora este proyecto a puertas de esta otra discusión? Este proyecto yo quiero dejar muy bien claro que no es un proyecto que vaya en la línea contraria al que presentaron los senadores de la democracia cristiana, Rincón y Walker. Eso se va a discutir mañana y probablemente se va a aprobar. Eso va por un lado. Y yo espero que se apruebe. Y este otro es para, de una u otra manera, contribuir al hecho de que efectivamente, si la derecha tiene esa voluntad que ha dicho públicamente, de la cual yo no le creo mucho, porque por treinta años no quisieron modificar los quórums, seamos honestos en eso. Entonces, este proyecto que presenta el Partido Socialista va en la línea justamente de provocar ese remesón político que significa obviamente que aquí, aprobado el de cuatro séptimo, que se discute mañana, más el que nosotros presentamos, no haya, ante la eventualidad de que exista un triunfo del rechazo, no exista ningún otro mecanismo que no sea bajar los quórums para modificar aspectos esenciales que la derecha nunca quiso modificar en este país, en la constitución actual. Entonces, por eso yo creo que son proyectos complementarios, no son, como han dicho algunos hoy día, yo leía en la prensa y en las redes sociales que es un proyecto para minimizar el proyecto presentado por Walker y Rencón, yo creo que no, muy por el contrario, todo lo que sea, eliminar los candados que dejó la constitución de los gente que quisieron refrendar algunos, constitucionales, porque también tenemos que ser justo en eso, en esta nueva carta fundamental, muchos constitucionales también quisieron colocar candados bastante elevados que yo creo que no le hacen bien al país. Aquí una nueva constitución implica una carta fundamental que sea una casa común para todo y aquí algunos han estrechado de tal manera ese techo que hicieron que obviamente la postura del rechazo fuera creciendo en vastos sectores de la sociedad que, repito, votaron por el aprobado en el mes de octubre. Senador, y mañana en la discusión en el Senado de los cuatro séptimos, van a estar los votos socialistas probablemente, también de la democracia cristiana, pero van a estar los votos del Frente Amplio, los votos del Partido Comunista también ahí en el Senado o no? ¿Qué cree usted? Bueno, la verdad que yo lo que tengo entendido es que seis de los siete senadores socialistas van a votar a favor de eliminar estos candados de la constitución del 80 para poner también una ventana de posibilidad ante el hecho de que exista lo que no queremos, que triunfe el rechazo en octubre y nos quedemos sin nada. Nosotros lo que queremos, cambios para Chile y transformación de la constitución. Yo no puedo opinar respecto a lo que va a hacer el Partido Comunista por el Frente Amplio. No olvidemos que el Partido Comunista se restó del acuerdo que generó el proceso constituyente el año pasado. Ellos no quisieron participar, entonces yo no puedo hablar por ello y además han sido los más duros con el propio presidente. Hugo Gutiérrez utilizó conceptos que son realmente lapidarios contra el presidente por pensar de una manera diferente porque el presidente Boris se puso en un escenario distinto. En este país no podemos permitir que las radicalizaciones, las opiniones, porque alguien opine de una manera, signifiquen la forma grotesca en cómo se trata de un primer mandatario independiente del color político que tenga. Yo creo que eso no corresponde, tenemos que ser respetuosos. Yo respeto enormemente al presidente Boris, podemos tener discrepanse en alguna materia, pero en ese tipo de cuestiones no es posible que hayan existido opiniones tan beligerantes como las que existieron cuando él solamente se puso en el escenario de que pudiese ganarle el rechazo. Senador, en otro tema, usted es partidario de que se extienda al estado de excepción constitucional hasta su región, hasta la región de los lagos, incluida los ríos también, ¿o no? Bajo punto de vista alguno, yo creo que aquí hay algunos que se están aprovechando, yo creo que, mira, y te lo quiero explicar de tal manera, sí, cuénteme. Davor, tú conoces mi historia personal, me han criticado dentro de la izquierda porque yo he dicho que el estado de excepción acotado en la Araucanía y en la Marcos zona Sur es muy limitado, yo creo que hay que hacer un estado de excepción mucho más fuerte porque allí hay multicrimen, hay narcotráfico, hay terrorismo, hay contrabando madera, se han multiplicado las acciones que ameritan un estado de excepción mayor. Hay que dejar, he dicho yo, los traumas del pasado. Davor, yo lo he dicho y lo vuelvo a repetir en tu canal. Yo tengo 52 años, los tres años perdí a mi papá. Todavía no tengo justicia, fíjate que quien asesinó a mi padre todavía anda en las calles libres en Puerto Montt, esperando ya una condena que salió y que todavía han pasado semanas que no ocurre el hecho que el cúmplice que debiese haber ocurrido esa semana. Pero ¿sabes qué? ¿Por qué te planteo esto? Porque yo conocí a los militares en mi casa cuando tenía tres años y nunca olvido las imágenes apuntando a mi madre cuando llegaban a llenar nuestra casa. Y hay algunos que todavía no nacían en aquel entonces y que hoy día se oponen a cualquier forma de que un militar esté en la calle resguardando la seguridad de la población. Yo creo que la seguridad de la población hay que resguardarla siempre y no importa, los militares no son nuestros enemigos, son hijos también de la clase media y de la clase trabajadora cuando hay situaciones como la de la macro zona sur. Ahora algunos están pretendiendo que esto por hechos que han ocurrido en los ríos y en los lagos se extienda a otras zonas. Yo no estoy de acuerdo. El estado de excepción se tiene que dar en situaciones como la de la macro zona sur. Fíjate que te voy a dar un ejemplo. Yo no voy a hablar por los ríos porque es la región vecina a la mía, los lagos. En los lagos han habido ocho atentados incendiarios a forestales en los últimos cuatro años. Yo quiero que tú me preguntes cuántos detenidos han habido. Cero. Entonces aquí la labor de investigativa del Ministerio Público de investigaciones tiene que concretarse, tiene que efectuarse también. O sea, reconozcamos que las labores de inteligencia en el país han sido paupérrimas, malas. Se gastan millones de dólares de inteligencia y ha sido un desastre. Entonces, por lo tanto, en la macro zona sur está muy bien un estado de excepción por todo lo que el país ha conocido. Pero en nuestra zona donde los hechos son, no quiero decir aislados porque no quiero que me malinterpreten, tampoco han sido aislados, han ido intensificándose. Es importante que actúe la inteligencia, pero no podemos tener a un tercio del territorio de nuestro país en estado de excepción porque si no deja de tener excepcionalidad. Yo creo que lo importante allí es que el Ministerio Público y la Policía aprendan a quienes han cometido estos actos. Lo de los ríos ayer fue lamentado, los doce vehículos quemados eso no corresponde, pero tener un tercio del país en estado de excepción yo creo que no corresponde. En la macro zona sur estoy totalmente de acuerdo y que no sea acotado sea mucho más amplio. Senador, tenemos claro que usted no quiere los militares en la zona en el estado de excepción para la región de Los Lagos, quiere más parcelas o no. Hemos visto que es bien crítico con esta decisión que tomó el Ministerio de Agricultura que ordenó no autorizar más loteos en esa zona tan bonita del sur de Chile donde mucha gente está migrando. ¿Por qué no? A ver, porque son dos cosas distintas. Lo que pasa es que algunos ministros confunden la realidad de Santiago o la región. En Santiago hay loteos irregular en nuestra región hay parcelaciones con internet, con agua potable, con electrificación y por lo tanto cuando el ministro Montes presenta un proyecto de ley cuando era senador para que nadie pueda tener una parcela de 5.000 metros cuadrados sino que sea de 5 hectáreas y ese proyecto se cae porque no tiene ninguna viabilidad política y hoy día el gobierno siente que no tiene piso político para congelar las parcelaciones porque nosotros queremos que haya más regulaciones sin lugar a dudas que se respete el medio ambiente que haya mayores regulaciones absolutamente en la construcción de parcelaciones pero no podemos comparar la realidad de las regiones con Santiago en Santiago han habido un loteo irregular y en una hectárea han metido 100 casas en el sur lo que pasa es que hay parcelaciones con todo con camino con agua potable con luz con fibra óptica y querer negar eso es querer negarle la posibilidad a chilenos de la clase media incluso a sectores menores de la clase media de tener posibilidad de tener una casa en el campo cuando la ruralización es un proceso mundial en Chile quieren impedirlo yo no estoy de acuerdo con eso soy socialista y siento una vergüenza muy lamentable que nuestro gobierno a través del ministro de agricultura mediante decretos pretenda impedir aquello yo voy a defender la posibilidad de que los chilenos tengan la libertad de elegir donde vivir respetando el medio ambiente y la planificación comunal, territorial rural que es lo que corresponde pero no es oportuno también tomar el llamado que han hecho los alcaldes entre ellos el alcalde Gárate de Puerto Varas de que no quieren más turistas de que está colapsando el sistema de alcantarillado la basura que hay externalidades negativas cuando llega mucha gente a vivir al sur absolutamente de acuerdo me reuní con el alcalde de Gárate y coincidimos muchas cosas por ejemplo que tiene que haber planificaciones territoriales en cada comuna de Chile de aquí a un mediano plazo totalmente de acuerdo con aquello pero otra cosa es impedirle por ejemplo te voy a dar un ejemplo al revés un pequeño agricultor de clase media que ha vivido mal por largo tiempo y que pueda vender una hectárea o dos hectáreas de su campo para vivir mejor estos decretos que quiere el señor Valenzuela el ministro lo impedirían absolutamente yo creo que eso es atentar también contra un derecho legítimo de que con tu propiedad tú puedas venderlo siempre y cuando repito se resguarda el medio ambiente y la planificación territorial ¿se podrá revertir el decreto del ministerio de agricultura o no lo ha conversado usted yo creo que ese decreto yo creo que ese decreto del ministro Valenzuela es absolutamente arbitrario ilegal y discriminatorio y además decirle al ministro Montes que es de mi propio partido ministro usted ha dicho que su prioridad es el tema de las parcelaciones yo lo que le quiero decir al ministro Montes es que su prioridad debe ser que hoy día en Chile tenemos 650.000 chilenos sin casa propia el ministerio de vivienda debe velar porque intensifiquemos los programas para llegar a la clase media los sectores más vulnerables con vivienda propia y regular el tema de las parcelaciones en eso estoy muy de acuerdo Senador Fidel Espinosa hemos dialogado de varios temas hay mucha pega también mañana en el Congreso así que muchas gracias por la gentileza de conversar hasta ahora con nosotros un abrazo a ustedes muchas gracias que le vaya muy bien Senador buenas noches y nosotros vamos a la pausa ya volvemos con más no se vayan